Fueron daños leves, lo único que tenemos es una cañada que debe de ser canalizada como drenaje pluvial. Es una obra de gran trascendencia para Todellaque, si así lo considerase el Ministerio de Obras Públicas. Mira, el río hizo mucho desastre en el municipio de Tamborí. Ahora mismo estamos amenazados de que el río quiere tirarse por donde hace 25 años corría antes y ahí hay más de 500 casas y ya está a 3 metros de la calle y de volver a su cauce de antes. Bueno, con relación a eso te podría decir que empuñar los daños, fue mucha caída de árboles, muchos derrumbes. Sacamos, vamos a decir, hubo una inundación en la residencia de Chamanta, donde perdieron un 100% de todos los ajuares. Pero diría que el mar que pasó fue el mar de ayer. Lo que no hicieron hace un año que prometieron, hoy en día podemos decir que estamos sufriendo las consecuencias. Gracias por ver el video.